El trabajo pro bono es una de las prácticas más significativas y más nobles de nuestra profesión. En mi experiencia, a lo largo de mi trayectoria, he podido conocer diversas fundaciones que me han permitido conocer a personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad y conocer sus historias me ha hecho conocer la parte humana de la justicia. Para mí, el trabajo pro bono es parte de mi crecimiento personal, profesional y parte de mi responsabilidad social. El trabajo pro bono es un recordatorio de que todas las personas tenemos derecho a la impartición de justicia sin importar la condición de las personas. Los invito a que se sumen a esta noble práctica.